Vamos a continuar con el programa, pero antes, Paraíso es una de las fábricas de colchones más avanzadas del continente. Ellos siempre están preocupados por los peruanos y han decidido hace ya varios años llamar a sus clientes para hacerle seguimiento al descanso. Se comunican con usted a las tres semanas, a los seis meses y al año de descansar en el Paraíso y por supuesto le hacen la pregunta, ¿cómo te ha ido? Aquí está el testimonio de Denise Manco. Desde que tengo uso de razón hemos usado Paraíso, mis papás usan Paraíso. Fui primera vez dormiendo en mi colchón que compré, una maravilla, de verdad, es un colchón muy confortable. Es como que cuando tú te echas estás como en las nubes. Amo mi comodidad, todo el mundo que duero en mi colchón, se quedan relajados, duermen bien, quedamos a dormir en la casa de Denise porque se sienten bien. Siempre me preguntan, ¿qué colchones? Siempre fui a Paraíso y voy a hacerte un Paraíso. Paraíso además es diferente porque tiene un laboratorio único de colchones con doble acreditación nacional e internacional. Si usted está pensando en comprarse un colchón para dormir bien, tiene que visitar las tiendas de Paraíso. Bueno, estamos con la congresista Chirinos. Vamos a... Tenemos el video, Laura, del vacancito, del valientito Rodrigo Flores. A ver, vamos a verlo. Eres una mierda, eres una mierda, eres una mierda, no representas a nadie, grábame, grábame, no representas a nadie, eres una ladrona, ladrona eres, una ladrona, bruta de mierda. Bueno, entonces... Ay, Dios mío, qué horrible, de verdad, ese tipejo, ¿no? Creo que ese estudiante fue del colegio Sifo, me parece. Qué pena por el colegio, porque sé que es un muy buen colegio. Y por ahí me han contado que sigue viviendo en la casa de mamita y de papito. Y que saca todos los días a pasear a su perrito. Bueno, a mí me da pena su mamá, porque un hombre que trata así a una mujer, o sea, no quiero... O sea, no me parece nada caballero, para empezar. Es lo peor. Pobre su señora madre, porque además lo... en fin, no voy a decir más. En fin, voy a hacer. Pero usted lo va a denunciar, va a denunciar a Rodrigo Flores, va a denunciar a este señor Juan Paolo Gómez Hernández, los va a denunciar. He estado analizando con mi equipo de trabajo Milagros y creo que no soy la indicada para denunciarlos. Creo que el Ministerio Público es el que debe actuar, porque están todas las imágenes en la televisión peruana desde hace tres días. Pero nadie dio oficio a ningún fiscal, digamos, ha investigado, ¿no? Bueno, pero he visto que el Centro Cultural La Noche ha publicado que ha entregado las imágenes a la Fiscalía. Y el Centro Cultural La Noche ha dado este comunicado diciendo, por supuesto, que respeta la democracia, la libertad de opinión y el largo etcétera, pero, o sea, perdónenme, yo sigo pensando que no la defendieron. Usted ahora, o sea, sea sincera, yo sé que son sus amigos, además, ¿quién no quiere a la noche? Ya todos tenemos buenos recuerdos a la noche, es un lugar emblemático de Barranjo y todo eso, pero esto no se puede permitir. Y tienen que proteger a la gente que está dentro de su local. Y quiero mucho a la dueña, que es mi amiga de años, a su hija, que le he visto crecer, y a los mozos, que son mis patas, pero creo que se debió votar a los agresores y yo debí quedarme sentada allí. Se debió llamar a la policía. Así es. La policía se lo llevó a la comisaría. Inmediatamente. Y hay dosaje etílico, dosaje toxicológico, o sea, no sé, pero... Ahora, sí se disculparon conmigo y me dijeron que no estaban acostumbrados a episodios de ese tipo, ¿no? Pero justamente porque no estás acostumbrado es que proteges al cliente y el cliente esta vez salió. Ahora, señora Chirinos, ¿qué relación tenía usted con Jaime Villanueva? Jaime Villanueva ha contado varias cosas, ha dicho que ha hablado con usted, que ha coordinado con usted la acusación, la denuncia contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia para que se diera la inhabilitación de Zoraida Ábalos, ha dicho que la llamaba a su número. Prácticamente usted ha sido, no sé, pues, si el tentáculo político o el brazo derecho de Patricia Benavides según Villanueva. ¿Qué tiene que decir? Tengo que decir que yo hasta el día de hoy no conozco a la doctora Patricia Benavides. Nuevamente repito y me reafirmo en que el señor Villanueva se presentó como coordinador, me envió ayudas memoria. ¿Le envió denuncias para hacer, para que usted solo pusiera su... Él se colgaba de mis denuncias, porque el tema de la Junta Nacional de Justicia, yo no necesito ni a Benavides ni a Villanueva. Eso es un tema que yo he coordinado desde hace mucho tiempo con el presidente de mi partido, desde que entré yo en el Congreso, hace años. O sea, si hoy día se hiciera un peritaje a sus teléfonos, al celular que Villanueva ha mencionado, ¿no vamos a encontrar ninguna llamada con Patricia Benavides? ¿Con Patricia Benavides? Sí, con la exfiscal de la Nación. Jamás, milagros, jamás. Y yo no miento. O sea, ¿no trabajó para ella? Porque yo quería preguntarle qué le había prometido Benavides, porque Jaime Villanueva cuenta que le ha llamado varias veces por el aplicativo de WhatsApp, que le dijo el plan que tenía concertado con Patricia Benavides. ¿Y cuál podría ser mi interés? Para que usted presente una moción de remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué yo tendría que trabajar para la señora Benavides? A ver, ¿por dinero? Yo no necesito dinero de ella. Por política, de repente estaba en contra de la Junta Nacional de Justicia. Sí, pero eso lo puedo hacer yo sola. Yo no la necesito a ella para nada. ¿Para qué la necesitaría? ¿Usted se hizo amiga de Jaime Villanueva? No, lo conocí, como dije, pero ¿qué amiga? Yo no he salido con él ninguna vez, ni a almorzar, ni así como él toma sus vinos. Como Riti y compañía. Exacto, no, jamás, milagro, jamás. Lo que sí podría decir es que la investigación se está llevando a cabo. Las veces que me han citado he ido, ya va a pasar un año y no tienen nada milagro, porque no hay absolutamente nada. Yo he actuado como congresista que soy y sí, he estado en contra de la Junta Nacional de Justicia. Y también yo puse la denuncia de la señora Zoraida Ábalos. Por eso que me odian todos estos señores desadaptados que están en el bar. Por eso es que me detestan, porque esta gente vota por Castillo. Esta gente es comunista. Es de izquierda radical, se acomodan, caviares, como les quieran llamar. No se necesita ninguna llamada de Jaime o concertación para hacer las denuncias, eso me está diciendo. Yo decido, milagros, yo decido hacer mis propias denuncias. Yo decidí ponerle la denuncia a Zoraida Ábalos y se logró su inhabilitación, que ahora todo se ha regresado a foja cero, pero no por mí, sino por la tira de gente también que tenemos, muchos congresistas. Jaime Villanueva, ¿ha ido alguna vez a su departamento? No ha ido. ¿Ha tomado alguna vez desayuno con usted? No ha ido, Jaime Villanueva. Igual no puedo comentar mucho. Si el otro día dijiste que yo no venía hace tiempo a medios. Sí, justamente porque mi abogado me recomendó que no puedo hablar de las denuncias. Pero es importante que usted nos diga hasta qué punto era su relación con Villanueva, ¿no? Y hoy día usted está diciendo que lo conocía básicamente como coordinador. Él se presentó como coordinador. Pero él está diciendo que tenía una relación, no sé si estrecha, pero sí una relación continua, porque él le hablaba, él y Miguel Girao le mandaban... Yo no conozco a Girao. ¿No lo conocen? No, que yo recuerde no, de verdad que no. Pero bueno, yo estoy cumpliendo con la ley, estoy allanándome a las investigaciones y ya, esperando más bien que se apuren en la fiscalía, porque ya quiero que archiven el caso. No van a encontrar nada y pretendo continuar con mi trabajo. Eso es lo que quiero hacer. Me he dedicado también a la Comisión de Defensa todo este año y hemos logrado... Y última pregunta, porque tengo que entrevistar al coronel más conocido como Conejo. Hace años que quiero entrevistarlo. Patricia Chirinos me dijo que no tenía asesores disponibles y yo le dije que no había problema, que nosotros podíamos hacer la denuncia y se la enviábamos y él la presentaba como si fuera suya para que la presentara rápido. Usted las denuncias que hizo a los jueces. Néstor Paredes, José Velarde, Iván Cabrera, ¿se la preparó Villanueva? Bueno, que investiguen, pues. A ver, yo tengo asesoras que pueden preparar y mis asesores han estado ahí todo el tiempo y les tengo mucha confianza, son muy buenas mis asesoras. Que investiguen. Así es, que investiguen, a ver qué encuentran. Y lo último que quisiera decirte, Milagros, es que de verdad yo no le tengo miedo a esta gente desadaptada que quieren venir a insultar a uno, a faltarnos el respeto. Yo en mi vida he peleado mucho, como te comenté en una entrevista. Y yo en el Callao me enfrentaba a delincuentes, yo me he enfrentado a comunistas y de verdad, ¿cómo no me voy a enfrentar a esos tontitos? No valen nada. ¿Quiere decirles algo, finalmente, a todos sus detractores? Bueno, entiendo que sean detractores porque yo estoy avanzando, yo lucho por la democracia, ellos están pensando más bien en votar por Antauro Humala o seguramente por Martín Vizcarra y en ese sentido jamás vamos a coincidir. Yo amo al Perú. Bueno, muchas gracias, congresista Chirinos. Bienvenida siempre. Y venga más seguido, porque tenemos muchas preguntas. Ha roto finalmente su silencio y se lo agradezco. La congresista de Avanza País, que además acaba de decir que no quiere ser candidata presidencial. No quiero, por nada, de verdad, no quiero. Quiero quedarme tranquila, pero avanzando. Muy bien. Ahora, tengo que terminar la entrevista porque vamos a hablar con Martín González, el popular conejo, el coronel que es el enemigo público de Colchado, el amigo íntimo de Morán, el hombre que supuestamente ayudó a fugar a los sobrinos de Pedro Castillo. ¿Quién es conejo? Bueno, muy bien, el 26 de abril del 2024 de este año, el EFICO detuvo al ex viceministro de Orden Interno, Martín González Sánchez, conocido como Conejo, ¿no es cierto?, coronel de la Policía Nacional del Perú. Y acaba de ser liberado el 31 de julio. La quinta sala penal nacional de apelaciones le dictó comparecencia con restricciones y, por supuesto, tiene serias obligaciones que cumplir. Para empezar, no puede ausentarse de Lima, que es donde reside. Vamos a darle la bienvenida al coronel González. ¿Cómo está usted? Buenas noches, bienvenido, señor. Buenas noches, Milagro, gracias por la invitación. Es la primera vez que un programa de televisión me invita a su set a entrevistarme, ello en razón de que, como todos saben, soy un hombre de inteligencia. Y los hombres de inteligencia mantenemos un perfil bajo y no estamos figurando en ningún lado. Porque tenemos muchas preguntas para usted. En primer lugar, quiero hacerle la pregunta que todos los periodistas nos hacemos. ¿Por qué le dicen Conejo? Bueno, desde el tiempo de escuela, cuando era cadete de la policía, los compañeros entre bromas, de repente, por alguna característica física, ¿qué se llama? Ah, ya, no fue porque sabe meterse en madrieras. No, para nada, eso creo que no. No, no, es que hay tantas leyendas urbanas sobre usted. Claro que sí. ¿Por qué Colchado se la tiene jurada? Esa es otra pregunta que quiero hacerle. Hay demasiadas leyendas urbanas, pero al parecer, lo que me dicen mis informantes es que todo habría empezado con el caso de los cuellos blancos. Y entonces, sí quiero preguntarle, ¿usted es enemigo del coronel Colchado? Bueno, yo no sé si el coronel Colchado me ha buscado a mí como su enemigo. Particularmente, yo no tengo animaversión ni busco enemigos. Eso, a ver, esto empieza así, más o menos la historia. El coronel Colchado, el ahora coronel, cuando era comandante, fue nombrado como jefe de la Diviac. En ese tiempo se llamaba OFIA, como una oficina. Luego empezamos a trabajar juntos porque yo era jefe de una unidad de inteligencia del Ministerio del Interior, donde era inicialmente jefe operativo, después fui jefe de la unidad y posteriormente fui director general de inteligencia. Al final, ya cuando estuve en retiro, me nombraron viceministro de orden interno. ¿De qué año estamos hablando? El último cargo funcional fue el 2022. ¿En el gobierno de...? En el gobierno... De Pedro Castillo. Sí, del expresidente Pedro Castillo. ¿Y usted llega a tanto poder porque, entre otras cosas, facilita la fuga de los sobrinos de Castillo? Ya. Un cargo público no es poder. Sí es poder, coronel. Yo llegué a la comunidad de inteligencia en el año 2013, cuando era comandante de la policía. Y, como usted sabe, esos cargos son nombrados por la Comandancia General. Es una división en la que se realizan actividades de inteligencia con la finalidad de neutralizar amenazas contra el Estado. Tráfico ilícito de drogas, corrupción, trata de personas, etc. Entonces, digamos que uno va ascendiendo en la comunidad. Primero eres jefe de operaciones, después eres jefe de unidad. Si tienes una buena gestión, te sigues quedando. Y así fue como me quedé. Y si usted me dice que tengo poder, no, porque... Sí tiene poder porque manejaba información. Información que no todos tienen. Claro, claro. Información secreta. Pero cierta información. Por eso de inteligencia, seguimientos. A ver. ¿Escuchas? No, no. ¿No? ¿No, no? Ya, a ver. Las escuchas legales, los seguimientos, se hacen como consecuencia de aperturar una carpeta fiscal. Correcto. ¿No? Es decir... A veces, ¿no? Bueno. También hay escuchas oscuras. Eso sí. Que nadie sabe. Eso sí no lo conozco. Solamente le hablo de los expedientes fiscales. Usted nunca ha hecho... No, tampoco me va a decir sí, pero... A ver, voy a voltear mi pregunta. ¿Es consciente que algunos personajes llamados de inteligencia pueden estar haciendo seguimientos a personajes que no son necesariamente oficiales? No hay que descartar esa posibilidad. No hay que descartar. Ya. ¿Usted no ha estado metido en ninguna escucha extraoficial? Bueno, yo he trabajado siempre con las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada. Ok. ¿Y el gran cuello de botella en su historia es el caso de los cuellos blancos? No, fíjese usted. Nosotros, con un selecto equipo de oficiales, suboficiales en actividad, y también personal en retiro, porque la Dirección General de Inteligencia tiene personal contratado, CAS, qué sé yo. Sí, no, correcto. Entonces, hemos desarrollado una serie de desarticulación o trabajos para desarticular organizaciones criminales. Pero los cuellos blancos, digamos, fue un caso neurálgico. Para empezar, lo relacionaron con la fuga de Inostrosa, y ahora lo relacionan a usted con la fuga de los sobrinos de Castillo. Es curioso, ¿no?, que está relacionado en dos fugas importantes. Pero lo que también dicen es que el manejo de esa información, de esos audios a los que usted tuvo acceso, es el punto de quiebre con Colchado. ¿Esto es verdad? No. Yo creo que las diferencias con el coronel Colchado se dan porque al momento de la fuga del ex magistrado Inostrosa, entonces hubo una reunión de trabajo para poder determinar cuáles fueron las causas, los motivos, etc. Entonces, el coronel Colchado propuso, en una reunión donde hay varias personas, tanto de la Divía como de la Digimín, propuso de que nosotros cogiéramos a un suboficial y le diéramos la responsabilidad a él de la fuga. Obviamente... Perdón, 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 perdón. O sea, que le imputemos... Colchado le dijo que quieran a un suboficial y le echaran la culpa de la fuga de Inostrosa. Exactamente. En una reunión donde hubieron varios participantes. ¿Donde hay testigos? Por supuesto. ¿Se está dando cuenta de lo que me está diciendo Coronel González? Soy consciente de lo que... Soy abogado, soy consciente de lo que digo. O sea, ¿Colchado era capaz de agarrar a un inocente y echarle toda la culpa para salir bien librado? Eso lo dijo en la reunión. ¿Y usted qué dijo? Por supuesto que no. Por eso es que hay una investigación fiscal, primero administrativa en la policía y luego en el Ministerio Público. ¿Usted me está diciendo que Colchado es capaz de sembrar culpas a una persona cualquiera? Bueno, yo no sé si será capaz, pero eso lo dijo en una reunión. Pero si lo dice en una reunión de que agarremos a un suboficial y que él sea el responsable, o sea, mi santa madre, yo me persino. O sea, ¿es capaz de sembrar cualquier cosa o no? Es posible también, es probable. ¿Colchado estuvo detrás de su detención? ¿Se la tiene jurada? Claro, Colchado sí estuvo detrás de mi detención porque durante su gestión se aperturó la carpeta fiscal y se hicieron algunas diligencias previas para la apertura de la carpeta fiscal. Pero ¿y por qué los sobrinos de Castillo le echarían directamente la culpa? Ellos han dicho, a mí el conejo me pasó la voz, ¿no? Vienen por ti, van por ti ya. O sea, ellos lo han dicho ante la fiscalía. ¿Por qué los sobrinos, Fray Vázquez, diría tan suelto de huesos que fue usted el talán, que usted fue la campana? Bueno, esos son dichos que están en proceso de investigación, pero además el exministro Carrasco Millones ha salido a desmentir el vínculo que trazaba Fray. Porque Fray decía, yo acudí al exministro Carrasco y él me dio el contacto del conejo. El exministro ha salido a desmentir eso. ¿Usted cree que los sobrinos, tratando de acogerse a una colaboración eficaz, lo han echado a usted presionado por colchado? Yo no sé si presionado por colchado. ¿Dirigido por colchado? Pero, claro, ellos han tenido el colaborador, ellos han manejado la información primigenia. Entonces, el que tendría que decir sería colchado o tendría que decir la verdad el señor Fray, ¿no? O sea, toda esta disputa, no sé si es disputa, pero todo este resentimiento, llamemos, es porque usted estuvo en esa reunión y se opuso? No. ¿Qué más pasó? Hay otro hecho ya reciente, que es de septiembre, me parece, del año pasado, en la que una fiscal de Cuellos Blancos viene investigando a personal de la Diviat, a cuatro efectivos de la Diviat, aparentemente por haber favorecido a alguien de sus investigados. ¿Perdón? ¿Puede repetirnos? ¿Están siendo investigados policías de la Diviat por haber favorecido a sus investigados? Sí, a uno de sus investigados. ¿A quién? No lo tengo, está en los medios además, pero el tema de eso es de que el que estuvo a cargo de la videovigilancia de esos cuatro efectivos es un mayor que trabajó conmigo muchos años. Que es el mayor Hans Barco de Rivadeneira, ¿no? Entonces, Colchao sabe que él ha trabajado conmigo, que somos amigos, entonces aparentemente me estaría vinculando... ¿Cree que por osmosis usted está a cargo de todo? Yo estoy en retiro desde el año 2000, primero de enero del 2022. ¿En serio está en retiro? Totalmente. Ahora, permítame no creerle, o sea, perdón. O sea, creo que puede hacer usted contrainteligencia, ¿no? Puede ser contratado también por otros. Morán, el general Morán, es su amigo, ¿no? El general Morán no es mi amigo, fue ministro del interior cuando yo era jefe de búsqueda. Sí, pero ¿su relación con Morán es mejor que la relación que tiene Morán con Colchado? A ver, ¿Morán? Morán lo buscó, a eso quiero llegar. Quiero saber, porque de verdad no sabe todo lo que me están contando y le agradezco que usted esté acá. A mí me han dicho que Morán lo busca a usted porque sospechan de Fico. No, yo no hablo con Morán desde que salió de ministro. No sé de su hijo. Eso es mentira. Totalmente. ¿Morán estuvo trabajando en contra de Colchado? Son amigos. Pero aparentemente... Como es amigo del... Pero hay amigos que no tienen bandera, ¿no? Eso sí, no puedo hablar lo que no sé. ¿Colchado en algún momento fue su amigo? No amigo, pero trabajamos muy bien al inicio de lo que es ahora la división de alta complejidad. ¿Hoy día usted considera a Colchado un mal policía? Bueno, son valores que uno no... Prefiere uno no decirlo, ¿no? La ciudadanía debe de hacer sus propias evaluaciones y decir quién es él, quién es el otro y así. ¿Le parece bien que hayan desactivado al grupo de la DIVIA que trabajaba junto a la fiscal Marita Barreto? A mí me parece que la DIVIA, que además la división de alta complejidad... Acá no hay delitos de alta complejidad. Son delitos que son graves o no. No hay delitos complejos, digamos. No está en el código, para empezar. No está en el código. Pero la DIVIA cumplía las mismas funciones que la división de crimen organizado que pertenece a la DIRINCRI. Correcto. Entonces, hay una duplicidad de esfuerzo, duplicidad de todo. ¿Volvarte se vengó de Colchado? Yo no creo que la señora tenga esa posibilidad. En todo caso, es una decisión acertada del señor ministro del Interior. Ah, ok. Es una decisión acertada. Y lo que también dicen es que el señor coronel es amigo del ministro Santibáñez. Después de la pausa lo vamos a resolver. Pero antes, continúan las fiestas patrias en Caja Ica. Premiando a los emprendedores del Perú con 10 combos fiesteros y 10 laptops. Porque en Caja Ica eso sí pasa. Solicita tu crédito o abre tu cuenta de ahorros y participa del sorteo de grandes premios. Además, si ya eres cliente de Caja Ica, también tienes opciones de ganar. Caja Ica está aquí, muy cerca. En Miraflores, San Borja, ATV, El Salvador, El Norte Chico y en el sur del país. Gracias, Caja Ica. Regresamos de inmediato con este coronel de inteligencia que tiene demasiado, demasiada información que contar. Ya regresamos.